Nosotros valoramos como muy positivo la conciencia que ha ido tomando la ciudadanía dominicana siempre que tenemos este tipo de evento. El comportamiento que están exhibiendo los dominicanos es un comportamiento ejemplar y es un comportamiento a la altura de los esfuerzos que las autoridades estamos haciendo. Donde quiera que haya dominicanos recreándose y descansando, nosotros tenemos presencia. Nosotros estamos cubriendo todas las vías troncales del país. Nosotros estamos cubriendo toda la carretera. Nosotros estamos reforzando los servicios de seguridad vial que tiene la DGC en todo el territorio nacional. Nosotros le hemos sumado camionetas de la Policía Nacional, le hemos sumado camionetas de la Policía Turística, le hemos sumado motocicletas de alto cilindraje para que no solamente se cubran todos los puntos críticos y lugares donde se suscitan accidentes siempre que tenemos este tipo de evento, sino también tenemos motocicletas patrullando todas las carreteras para que los que decidan salir de un punto a otro se sientan seguros y evitar que pasen accidentes fatales.